El Zen es una forma de budismo que se originó en China durante el siglo VI y se desarrolló más tarde en Japón. Su nombre en chino es Chan, mientras que en japonés se conoce como Zen. Esta práctica es conocida por su enfoque directo y experiencial de la iluminación o la comprensión espiritual. Lo distintivo del Zen es su énfasis en la meditación, Sazen, como medio principal para alcanzar la iluminación. Los practicantes de Zen buscan ir más allá del pensamiento conceptual y acceder a una comprensión directa e intuitiva de la realidad. A menudo, los maestros de Zen utilizan koans, paradojas o preguntas aparentemente sin respuesta, para desafiar la mente lógica y fomentar la introspección profunda. El Zen también enfatiza la importancia de la simplicidad, la atención plena y la conexión directa con el momento presente. La práctica del Zen se ha extendido en todo el mundo y ha influido en diversas disciplinas, como la filosofía, el arte, la literatura y la psicología, siendo conocido no sólo como una tradición religiosa, sino también como una forma de vida y una filosofía de la mente. El Zen se ha extendido en el año pasado.